La vida tiene fin, los prados tienen fin Y tú usar el sabor Terminar con tu vida La golondría que viaja al sol Se tarda más y más Si el aire se expresa y su cuerpo Y entonces se acabará Es triste ver que lo natural Se muera como lo artificial Y así no pueda nacer 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 Música 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 Música